Pero la tranquilidad en Osieck solo es una apariencia que tiene lugar a intervalos, que la gente aprovecha para realizar sus compras o acercarse a la oficina de correos para enviar cartas o cobrar giros. Todos los días, en uno u otro momento, las granadas caen sobre la ciudad para seguir cobrándose víctimas y destrucción. La mayoría de los viandantes son guardias croatas que van y vienen del frente. El suministro de agua y electricidad sigue funcionando por ahora. Gran parte de la vida cotidiana se desarrolla en los sótanos para protegerse de los bombardeos. El periódico local, la sede de la Cruz Roja o el centro de prensa están en subterráneos que sirven de refugios. Aunque los daños que han producido estos cinco meses de asedio son muy considerables, la ciudad todavía no presenta el dramático aspecto de algunos pueblos de la región tomados por las milicias serbias. Pero solo un milagro parece capaz de salvar a Osieck y a otras localidades croatas de la devastación total. Gracias. 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 Gracias.